Hola familia, hoy te diremos por qué te vuelves tonto cuando te enamoras, o por qué te distraes, o por qué te muerdes las uñas. Es por eso que tu Cosmópolis te presenta, respuestas a las preguntas que te haces todos los días. ¿Por qué las personas mayores tienen las orejas y la nariz más grande? Al ver fotografías de una persona a los 20 y a los 90 años de edad, puedes darte cuenta que su nariz y orejas han crecido, pero no así todo su cuerpo, al contrario, se ven más pequeñitas. ¿Pero por qué es esto? Bueno, la estructura de nuestro cuerpo está conformada por huesos, y estos dejan de crecer en promedio a los 21 años. Pero la estructura de las orejas y la nariz no están hechas de hueso, sino de cartílago. El cartílago no tiene vasos sanguíneos o nervios, y por lo tanto, no envejece o se cura como los otros tejidos. Conforme el cartílago envejece, se ve más grueso, pesado, y esto hace más grande a las orejas y a la nariz. ¿Alguien puede morir por tomar mucha agua? Sí, puedes morir por tomar mucha agua. A esto se le conoce como hiperhidratación o intoxicación por agua. Si bebemos mucha agua, en muy poco tiempo, los riñones no pueden eliminar el exceso de líquido de nuestro cuerpo lo suficientemente rápido, y nuestra sangre se vuelve más disuelta de lo que debería ser, con muy bajas concentraciones de sal. Esto puede hacer que las células, en particular las células cerebrales, se hinchen. Una situación así puede causar presión en el cráneo, lo que llevaría a dolores de cabeza. Y en casos graves, la muerte. Un caso muy famoso y triste fue el de Jennifer Strange, una mujer de 28 años de edad, que participó en un concurso llamado Aguanta tu pipí por una Wii. El concurso consistía en beber la mayor cantidad de agua posible, cada 15 minutos, sin tener que ir a orinar. Jennifer murió a causa del consumo excesivo del agua. Se calcula que tomó más de 7.5 litros de este líquido. Es por eso que los organizadores del concurso le tuvieron que pagar a su familia 16 millones de dólares. ¿Por qué te distraes? Según estudios, las personas se distraen cuando lo que están haciendo no les llama la atención o no les interesa. Además, nos distraemos más cuando hacemos tareas fáciles, comparado que cuando hacemos trabajos complicados. Es por eso que si te distraes mucho, lo más probable es que lo que estés haciendo no te interesa, o es demasiado fácil de hacer para ti. ¿Por qué nos mordemos las uñas? Según estudios, la gente no se muerde las uñas por nervios, sino porque en realidad están extremadamente frustradas. Morderse las uñas para los especialistas no es un tic nervioso, en realidad indica que tienes toque. En otras palabras, eres un perfeccionista de la organización. Y es que según investigaciones, las personas con conductas repetitivas en general son perfeccionistas. Esto hace que no se relajen y que no realicen tareas a un ritmo normal. Por lo tanto, son propensos a la frustración cuando no alcanzan sus objetivos. También han demostrado a los investigadores que morderse las uñas traen muchos males, como la deformación de los dedos, dientes débiles con el tiempo, y puede dar lugar a ciertas infecciones de las uñas. El 13 es el número al que se le otorga mala suerte desde la Antigüedad. 13 eran los comensales en la última cena de Jesucristo. En la Cábala Judía se enumeran tres espíritus malignos. En el Apocalipsis, el Anticristo llega en el capítulo 13. Y en el Tarot, este número hace referencia a la muerte. Ahora bien, ¿por qué Martes? Martes viene del latín Martes, día consagrado a Marte. Según la mitología griega, Marte es el dios de la guerra, por lo que los días Martes estarían regidos por la destrucción, la sangre y la violencia. Así que desde tiempos antiguos, se considera que cuando se une el día del dios de la guerra y la muerte con el número de la muerte, traen muy mala suerte. Sí, una superstición muy popular. Todos nos hemos enamorado, aunque sea alguna vez en nuestras vidas, y hemos sentido cosas en nuestro cuerpo, pero no sabemos por qué. Bueno, cuando estamos enamorados, la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina aumentan. La dopamina crea sentimiento de euforia, mientras que la adrenalina y la noradrenalina son responsables del golpeteo del corazón, la inquietud y la incertidumbre. Pero el amor también reduce los niveles de serotonina, lo cual provoca que solo nos concentremos en nuestra pareja. Pero estas reacciones en el cuerpo también pueden ser malas, ya que según expertos, en la primera etapa del amor, nos volvemos tontos, irracionales y menos objetivos. Y por eso, tendemos a idealizar y pensar que nuestras parejas son perfectas, cuando la realidad no lo son. Lo bueno es que después de cierto tiempo, regresamos a la normalidad. Ahora sí, dinos, ¿qué dato te sorprendió más? Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a tu Cosmópolis. Eso nos ayudaría muchísimo. Además, te invitamos a conocer un canal muy especial, llamado Top 6, el canal de los tops inteligentes. Te va a gustar. Por el momento es todo, familia. Saludos reflexivos y muchas bendiciones. Hola familia, dedicamos este video a Y en especial a Omar Celiz, por ser la primera persona en comentar nuestro video anterior llamado Cosas que no sabías que fueron prohibidas por peligrosas inmortales, ya que sin ustedes, tu Cosmópolis no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes, se acaba el mundo. Pero a tu familia, un saludo muy especial para el canal Top 6. Un canal de tops inteligentes está genial, está increíble. Tienen que verlo. Suscríbanse ya a Top 6. En verdad los quiero mucho, familia. Bye.